Chicos, ¿cómo están? Yo soy Rikato y aquí empezamos un nuevo video para el canal de Don Mister. SHOI SHOI Como todos saben, es la primera vez que hago aquí en este... En mi cuarto, el video para el canal. Y bueno, pues... Nada, es sumamente importante que ustedes también puedan colaborar con esto nuevo que viene. Ok, y por lo cual... Disculpen, que me dio así. Perdón. Eso sí. Bueno, como iba diciendo. Lo importante es que ustedes puedan colaborar y así ir poniendo un poco más en el proyecto que nosotros vamos a agrandar. Porque la nueva sección del canal se llama El Buscador de Leyendas. Y esta sección va a empezar de inmediato. Ok, y sin más preámbulos, comencemos con la nueva sección, El Buscador de Leyendas. Chau. Adivinen dónde fui el día de la semana antepasada. Así es, anduve por... Aquí abajo está... TAL CAWANO. Bueno... Así que... Vamos a ir a conocer... O fuimos a conocer, mejor dicho, lo que era por el sector de TAL CAWANO, el Monitor Huáscar. ¿Quién fue el Monitor Huáscar? Pues... El Monitor Huáscar era uno de los más grandes y pesados buques de la Armada del Perú. Y... Nos vamos para allá. Incluso vamos a dejar algunas imágenes... Para que ustedes la puedan ver. Así que... Vamos hacia allá. Esperamos... Que les guste el vídeo. Y comencemos con este nuevo... Con el recorrido de... El Monitor Huáscar en TAL CAWANO. Nos vemos. Chau. Cuaron. ¡Vale! TAL CAWANO. TAL CAWANO. TAL CAWANO. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.